Llena de ruidos Llena de gente loca Cemento y vidrio Y luces que provocan Hombre que vive Uno entre un millón Lo que consigue A otro todo se lo quitó Loca, loca, loca ciudad Loca, loca porque nunca cierro a tu apoca Loca, loca, loca ciudad Le provoca explotar Dime cuando me toca Loca, loca, loca ciudad Que tan rápido vas Hacia donde caminas Date por lo menos un tiempo Para respirar Mira como te quitas Hacia Mira esos chicos Se ríen de la nada Por un cachito Venden Venden hasta la almohada Gente que llora Gente que llora Frente al televisor La misma historia Contaminación Loca, loca, loca ciudad Loca, loca, loca Loca, loca porque nunca cierras la boca Loca, loca, loca ciudad Me provoca explotar Me provoca explotar Dime cuando me toca Loca, loca, loca ciudad Que tan rápido vas Hacia donde caminas Date por lo menos un tiempo Para respirar Mira como te quitas Y yo que hago Canto y canto lo mismo Si lo que canto Es puro pesimismo No vamos a acuderte Y a final le regalos a tu valor Porque en la historia La escribes con tu sangre y su dos Loca, loca, loca ciudad Loca, loca, loca ciudad Loca, loca porque nunca cierras la boca Loca, loca, loca ciudad Me provoca explotar Dime cuando me toca Loca, loca, loca ciudad Loca, loca, loca porque nunca cierras la boca Loca, loca, loca ciudad Me provoca explotar Dime cuando me toca Loca, loca, loca ciudad Loca, loca, loca porque nunca cierras la boca Loca, loca, loca ciudad, me provoca explotar, dime cuándo me tocan Loca, loca, loca ciudad, loca, loca, porque nunca cierro la boca Loca, loca, loca ciudad, me provoca explotar, dime cuándo me tocan Loca, loca, loca ciudad Loca, loca ciudad